Hasta que me olvides voy a encantarlo No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnuda mi ombra una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que me hiciste mañana y ves por esto Hasta que me olvides voy a encantarlo No habrá quien desnuda mi boca con una sonrisa Y voy a rodar como lágrima entre la lluvia isla Hasta que me olvides tanto que me hiciste mañana ni después Hasta que me olvides voy a amarte tanto No habrá quien desnuda mi corazón Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y voy a rodar tu sueño en la almohada Y voy a rodar tu sueño en la almohada Y voy a rodar tu sueño en la almohada Y voy a rodar tu sueño en la almohada Voy a amarte tanto, tanto, en una forma entre tus brazos, hasta que me olvides, hasta que me olvides.